Hola, hola amigos. El día de hoy vamos a empezar un nuevo curso con el libro Aprende Gramática y Vocabulario. Bueno, el libro se llama Aprende. Y bueno, es el nivel 1. Así que vamos a poner muchísima atención a este nuevo curso. Únanse y también practiquen mucho. Escuchen una y otra vez estos vídeos. Muy corto, les quiero mostrar nuevamente el contenido. Vemos, hay muchas unidades. Y vamos a ver en este libro que tenemos incluso hasta 30 unidades de gramática y de vocabulario también tenemos muchas unidades de verbos también. Por eso, les invito a que puedan unirse a este curso para poder disfrutar nuevamente de un nuevo curso de español en Spanish for you, amigo. El formato es más o menos así. Bueno, va a ser gramática, después de lo cual vemos, ¿sí? Cómo es, son esos temas. Normalmente gramática, masculino, femenino. Después hay práctica, ¿sí? Y más o menos así son todas las unidades de este libro. Así que por favor pongan muchísima atención y disfruten de este nuevo curso. ¡Adiós!